Hora y tres en el noveno, parte de abajo del octavo episodio. Melty Cabrera conecta un batazo al Cenefielder. ¡Ey! La perdió última hora. ¡Wow! Apareció una piedrita. Una piedrita, mamé. ¿Tú la viste, Fernando? Una piedra, mamé. Dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enérdicos. Línea azul. Línea azul. Producto con calidad certificada. Calidad de infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Un asesor inmobiliario diseñado a tu medida. Síguenos como arroba Mr. Home RD. Está el batazo conectado un poquito con la caña. Le parecía que la tenía, pero el batazo iba todo el tiempo. Muy difícil. Ah, le dio en el guante y se le salió. Iba a hacer una jugada espectacular. Iba a hacer. Él la tuvo en el guante. Y entonces se le salió del guante.